¿Quién le ve a esa de Fesio? Él debe tener su sex appeal. Felipe debe tener su sex appeal porque tiene unas chicas bien buenas mozas. ¿Cuál es? ¿Enumera? Alejandra Álvarez bien buena moza. Primero, Raquel Andoña. Raquel Andoña, estupenda. Alejandra Álvarez es de buena moza. Buena moza. Daniela Campos. Bien buena moza. ¿Cómo Daniela Campos? ¿También? ¿Se acuerdan? No, 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 no. A ver, Daniela, miren, una vez que estábamos, ya no era en la nieve, yo estaba acá en el resto. Y la dentista que anda ahora es bien buena moza. Bueno, pero ¿saben qué? Algo que es bien peculiar, por decirlo de alguna manera. Ya, a ver. Quindan Calderón siempre se encuentra muy bien. Se me apretó la víscera, se me apretó la víscera. Adelante, Pancha, póngale. Quindan Calderón siempre busca mujeres parecidas a Raquel. Bueno, usa la de Raquel, pero se parecía. Pancha, Pancha, un momento. Para un momento peculiar. Música peculiar. ¿Tenemos música peculiar o no? A ver. A ver. Ahí está, música peculiar. Ahí está la música. Entonces, eso quiere decir que Hernán... Igual sí. Mira, para que estamos con cosa. El gran amor de Hernán Calderón ha sido Raquel Alcaldiña. Claro. Y muy... Yo creo que nadie, nadie, nadie la va a poder reemplazar. Pancha, no será coincidencia solamente eso. Yo creo que si Hernán pudiera volver con Raquel... Pucha. Me están pasando cosas con la música. En música peculiar. Pancha, anda al baño. Si Hernán podría volver... Oye, francés, que esta música es peculiar. Pancha, ahí. Pancha, sí. Peculiar, ahora, cambiando. Este igual. A mí por ejemplo me gustan los de pelo largo. Ya, ¿viste? Siempre. Perfecto. Puro pelo largo. Sí. Bien largo. Horacio de la Peña. No, Horacio de la Peña. Felipe no, pero tiene corto. Pancha. Nadie anda detrás de Felipe. Pancha. Marcelo, ¿te te gusta el moreno? Tiene el pelo corto y no es deportista. Entonces no me gusta. Lo tengo corto y sucio. Ya, vale. Es verdad. A ver, páratelo, páratelo, a ver si que se puede. Felipe, ¿qué te pasa? Oye, ese chaleco no se lo ha cambiado en una semana. Impactante. ¿En serio? Y ahora tengo un problema con el estacionamiento. Qué bueno que puedo hablar de este chaleco. Ya, ya. No, no, no. Dilo, dilo. Me puse nervioso. Dilo, dilo. Dilo. Sí, lo que pasa es que me puse nervioso porque no me dan estacionamiento acá en el canal. ¿Qué pasa? Entonces estoy allá este rato dando huevos. ¿Desde cuándo, Felipe? Desde cuándo me pude comprar un vehículo. ¿Ya? Entonces yo veo cómo todos se estacionan y llegan. ¿Y más que tú no, Felipe? Me dijeron, no hay estacionamiento. Y de repente yo veo llegando a los nuevos que entraron allá. Todos con sus reyes de estacionamiento. Patricio, pasa por aquí. No, no todos, pero algunos. No, ¿sabes qué? Yo le encuentro a todas las razones, Felipe. Entonces yo me decía así. Y de repente veo que ayer este caballero maldonado llega con un paquetito para la pata. O sea, que está haciendo encargo. Y yo, y el caballero maldonado. No, estacionamiento no. Aquí en el canal han existido un tijero que mandó un reclamo a Carlos Veltan. ¿Estás bien, Felipe? Y para él le pegaste un chanca a Carlos. No. Te demoras 45 minutos. Entonces me hacen contarles para que me hagas. No, mentira. No, mentira. Yo no he chocado con nadie. Mentira. ¿Dónde lo dejas? ¿Y tiene un buen trato? No, no te puedo. No, no te lo hablemos después, hablemos después. Porque Ignacio te pusiste a mentir. Felipe, Felipe ya está tranquilo. Tranquilo. No, no. Está tranquilo. Tómalo con calma, hombre. No, si estoy tranquilo es que Ignacio. Pero te liberaste. No, el que pobre Felipe se siente incriminado. Perfecto. Felipe, pero no. No, Felipe, no soy así. Felipe, Felipe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Felipe? Va a ir a estacionar el auto, si todavía no puede estacionar. Ah, ¿aún lo puede estacionar? En la calle el auto. Ah, ¿y se fue? Sí, peínate. No, ¿qué pasa? Que a veces esas advertencias no son reales. Como lo que dijo Ignacio, que yo había chocado su auto, que no era real. Y me gustaría que lo aclarara acá. Bueno, ¿por qué sigue con eso? No, porque aquí no te han injuriado. Felipe, a ti no ha chocado ningún auto. Felipe no ha chocado ningún auto para que se quede tranquilo. Sí, porque yo transito por las calles. No, 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 me manejo muy bien. Porque yo transito por las calles y me para un... ¿Tú me vas a pagar el parte? Eso era tú. Y ahora volvamos. ¿Te vas a pasar un parte para entrar en la calle? No, no, no. Oye, ¿hablamos cosas divertidas? ¿Quieres hablar cosas simpáticas? ¿Ah? ¿Cosas simpáticas, entretenidas? Sí, estoy súper simpático. ¿A ver, Diego? No, cuando se cree la instancia. Pero ahora, ¿esta es la instancia? Ahora. Es que el pobre... El pobre se siente... No lo presionen, es un artista. No lo presionen, por favor. No, no, no. No, lo que pasa es que obviamente que yo como le doy esto, pero lo le doy la instancia a mí. ¿Pero por qué va a seguir? ¡Hoy que está parado! Te estoy contando por qué estoy así. ¡Eh! 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 Esto tiene toda la razón, mira. Lleva como cinco años casi y no tiene asignamiento. Yo pasando unos ratos de tres, cuatro meses, nada más. Entonces llego y tengo que dar una vuelta. Ya pasó. Ahora lo simpático. ¡Pum! Ya, te estoy dando las razones de por qué tengo esta actitud. Pero lo divertido ahora. Nada más. Y que me molesté cuando Ignacio dijo que yo le había sacado el auto. Porque, claro, porque... Pero Felipe, la señora en la casa quiere verte feliz, contenta. No le interesa que todo el mundo tenga estacionamiento. Ella tampoco la mujer tiene, no tiene ni auto. Entonces ahí, ¿qué más? Ya. Ahora la señora en la casa y hazla feliz, hazla reír. Ya, eso. Claro, como tú tienes estacionamiento. Le quería pedir disculpas a la señora que está mirando ahora y que vio esta situación mía. Es que de verdad me lo creí y me sentí... No necesito hacer eso. Ah, no, no. Sin eso, sin eso, por ver. Es un artista. No, no, si no, si no, si no, la señora nomás. Ya, te levantaste con la pata izquierda hoy. Quiero que me disculpe la señora que está hoy en esta momentación de la sed, que está en su casa, que quizá está acostadita. Sí. Porque me sentí mal, pues, como dice el slogan de acá de Chile Vicente, de verdad. Sí. Yo de verdad estaba molesto. Sin canetas. De verdad no tengo estacionamiento. Tuve que dar varias vueltas, entonces llegué... Estacionamiento. Llegué enojado, porque veo que todos llegan y se estacionan en su auto, ¿cachai? Entonces digo, ¿por qué? Como diría Edmundo, no es justo, no es justo. Tranquilo, papá. ¿Cachai? Eso es todo. Yo le encuentro todas las razones felices. Le pido disculpas a la señora de esta bravata que tuve que no tengo nunca, que de hecho nunca había tenido en todos los años que llevo acompañando al televidente. La bravata es mal síntoma, porque puede ser que te la estés creyendo, y eso es malo. No me estoy creyendo nada, pero si yo llego desde abril te estoy creyendo que son mal síntoma. Por eso, controla con las bravatas porque son mal síntomas. No, no tengo ninguna bravata. Acuérdese de una persona que se ha ido varias veces de aquí, de aquí. Pero, Ítalo, no, pero si no tengo, yo nunca tengo ninguna bravata o nada. Así que... Así que le puedo hablar a la señora, Ítalo. ¿Por qué no traemos un diván? ¿Tregamos un diván y lo ponemos? No, no, será eso solamente. Le quería hablar a la señora. Eso, eso, ya, vamos. Que está ahora en su casa, que estás ahí, ahora, te pido disculpas. Que llore, que llore. Llora para que te ganes. Eso era todo porque, a ver, si no tengo ganas. Llore, pues. Y Hernán Calderón, ¿qué tiene que ver con el estacionamiento? No me hagas llorar. Ya, tranquilo. Que llore, que llore. Llora, Felipe. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Qué pasó, Felipe? No estoy bien. He tratado, a través del medicamento, de estar mejor. Se quedó sin estacionamiento. Eso es lo que lograron ustedes. Que yo cayero en el juez. No quería. No quería, ¿cachai? No quería. Ahora sí que no me van a dar el estacionamiento. El exceso, el exceso, el exceso, perfecto. Ay, mi pajarito. Ya, estamos en Calderón. ¿Qué está ahí? No pude, no pude hablar en el cine. En Calderón. Cuando aquí llegan y todos dicen, oye, estoy resfriado, qué sé yo, como en Donetti. Y dicen, yo no puedo. No puedo nada, nada. Suficiente, suficiente. Muy bien, ahí está. Perfecto. Ahí está. Un hombre que conoce, que conoce muy bien a María Eugenia Larraín. Ya está subduciendo. Navi se adúe, está subduciendo a una productora. Navi se adúe, está subduciendo a una productora. Navi, ¿puedo entrar o no? Qué hombre más de tu beso. ¿Lo entramos al tiro, no? ¿Estás subduciendo a la productora? No, no, no. Ya, perfecto. Nos vamos a hacer una pausa. Necesito un paraguas. A ver, la misma pregunta del momento, así como lo dijo Vitor. Es mi primera vez acá en el CUPÉ, así que estoy en un gusto antes. Es mi primera vez en el CUPÉ. Entonces, hoy día tengo que... ¡Oh, un aplauso al CUPÉ! ¡Hola! ¿Cómo se siente estar acá en el CUPÉ? Bueno, antes de la pausa, hacíamos la pregunta. Hacíamos la pregunta. ¿Será posible que María Eugenia Larraín se enamore? ¿Dónde estacionaste, Navi? Antes que todo. Bien adentro. ¿Tenía un estacionamiento? Sí, adentro. El primer estacionamiento. No, no te he hecho todo. No, el primer estacionamiento. Al lado de... Ya. Ya, ya, todo. Pero bueno, esa respuesta ya la va a... Es porque estoy con muletas. Navi, ya la va a dar Navi. Pero antes no me muere. Navi, ¿qué edad tiene? ¿Trabajero se la guarda? 32 años. 32. Sí, compro 33, ahora no estuve. Y tal una pregunta. Si a un hombre le gusta a otro hombre, ¿por qué somos sexuales? Sí. Oye, la querida que me guste a los hombres menores, ¿ah? Ah, porque yo vi que Felipe me gustaba, Felipe. ¿Y a Navi? Me gustan como personaje. Sí, a mí también. Y a mí hay como personaje también. ¿Y a mí? ¿Y a Gonzalo Berrío? ¿Ya? También tiene 32. ¿Qué edad tiene Mario? 36 años. 36, perfecto. Oye, yo me voy a ir a Parra. ¿Qué parra? ¿Qué parra? Cuando quieras ir a Parra. Vamos a comer ahora. Navi, yo te quiero hacer una pregunta, pero de carácter profesional. Oye, él no está invitando a comer. ¿Naví? ¿Vamos en serio? Navi, frasí. ¡Sóbreme, carnave! Pero sí, vamos a ir a desamorzar. No amorcé con Juan Pablo y con Padre. Navi, yo te quiero hacer una pregunta. ¿De pelaron esos dos? ¿Verdad, pero me pasaron en serio? Navi, ¿te conocí? Una pregunta de carácter profesional para Navi Pueblo. ¿Y el cordero relleno? Qué rico. Cristian, fue hacer una pregunta profesional. ¿En la clube? Navi, te conocimos en la granja pasando hambre. Luego, en pelotón, haciendo ejercicios físicos. Luego, arriba de un... Bueno, en el circo. En el circo, en el trapecio. Ahora, bailando lesionado. ¿Qué se viene en tu carrera televisiva? ¿Pirarse en 25 ordenes? Pelotón. ¿Te estás arriesgando putes para Ben Navi? Felipe, realmente agradezco tu pregunta, Felipe. Yo quiero dar un segundo paso. ¿Cuál? ¿Quiero dar un segundo paso? ¿Al vacío? ¿Y aquí te gustaría estar sentado con todos los ocho? Me sentí... Aquí igual, en alto riesgo, sí. De otra manera, pero en alto riesgo igual. ¡Ay, Marcelita! Nosotros necesitábamos un hombre. Y tal, cámbiate, tal. Y tal, no te puede... No, está bien. Si no quiere cambiarse. Juan Pablo, anda ahí. Con ningún motivo. Soy amigo de Rafael Araneda. Muy bien. No, bueno, yo también quiero mucho, mucho a Rafael. De verdad. Juan Pablo, tengo mucho por eso. ¿Y por qué no te retiras tú mejor, Felipe? ¡Oh! 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 ¡Celos! No hagas una escena acá. Oye, tú tienes que retirarse a alguien, Felipe. ¿Por qué tienes que retirarse a alguien? Es una escena de celos entre... A Navi lo estoy diciendo recién. Relájate. Pero ¿por qué van a sacar a Juan Pablo? ¡Ay, a Juan Pablo! Ven, Navi. Voy a morar un poco, pero... Pero ¿por qué me empujas, Francesca? Si yo empujas a Juan Pablo. Están diciendo arriba que te están bien. ¿Te están diciendo? Oye, córtala. ¿Quién me está diciendo eso? ¡Deja a Navi, llegó a Navi, hombre! ¡Navi! ¡Ay, qué radio! Te cedo mi puesto en segundo, Navi. Gracias, Juan Pablo. Ahí tiene una escena de celos. ¡Este es maravilloso! ¡Sí! ¿Verdad, verdad? No es que no te quieras con Tapem, pero tú eres como mi hermano, chico. ¿Y Navi? ¿Y Navi, pancha? Necesitamos un hombre en este panel. ¡A ver! ¡Para, para, para! ¡A ver, a ver! O sea, aparte de ti, ya necesito otro. ¿Qué pasó por acá? A ver... ¡Enojense, me pueden enojarse! ¡Adriel, me parece que vosotros quisiera ponerse una homina joven! ¡Qué feo francisco en tu comentario, chico! ¡Fa! ¡Ay, feo, feo! ¡Feo! ¡Feo! Totalmente... No deberás ir con nosotros, que somos del sur, compañeritas. ¡Ay, compañeritas! Vamos a hacer la mafia. ¡Ay, qué viejo! ¡Ay, qué viejo! ¡Ay, qué viejo! ¡Varios hombres, circo! Mira, te mando mi marido y no me voy a quedar. Me siento muy poco con acá, de verdad. Es primera vez... Había llamado por teléfono y eso. Acá vemos varios hombresitos, Navi, te voy a contar, ¿eh? Detrás tuya vemos varios hombresitos. ¡Felipe! ¿Qué pasó acá? No, 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 le digo nada y nada más, le cuento. ¡Felipe! Sí, bien, Felipe. ¡Felipe! No, las cosas, ya no, compadre, va, va. Aquí vemos varios hombresitos. ¿Eh? ¡Felipe! ¡Viene a la... ¡Felipe! ¡Viene a la canal! ¡Ah! Ya, ahí está. ¿Qué le va a decir, Felipe? ¿Para qué lo quería al lado? ¿Qué? ¿Para qué lo quería al lado? ¿Qué quería decir algo? ¡Buen chato este compadre! ¿Buena onda? ¡Buena onda, mis socios! Nada, todo bien, todo bien. ¿Todo bien, men? Todo bien. Un abrazo, compadre, ¿no? ¡Acai no va, compadre! Atrás sin golpes, por favor, Felipe. Por favor, atrás sin golpes. ¡Acai no va, Anabia! ¡Acai no va! ¿Cómo va a poner bebé? ¿Va a poner bebé? ¿Vieja a ver? Yo tengo amigas con un hombre con 10 años. ¡No incomodemos, Anabia! ¡No, no, no! Yo no me siento incomodada. Yo no me siento incomodada. Yo también estoy casada con un moreno. Pero en mirada no hay en un nuevo, ¿no? Preguntémosle también de su tema profesional. ¿Cómo estás para el baile? ¿Estás lesionado? Ítalo, estudió kinesiología y te podría ahora examinar. ¿En qué parte es tu olor de la piel? Tengo un problema en el talón. Sí, es vergonzoso que las mujeres de este panel se vuelvan locas con el primer señor que llega. Sí, ¿cómo es? ¿Primero no? Pero Ítalo... No, es que perdona, deberían tener... No, es que no hay un edificio que estamos casados en este panel. Ellas están aquí para preguntar y además son las tres casadas. Por lo tanto deberían tener otra actitud. Estamos acá no solamente para preguntar, estamos también aquí tenemos dos líneas bocas. Y que lo que yo... Cuando uno esté casado puede mirar la lista por lo menos. Para todas comprometidas. Se podría venir una renovación. ¿Hoy están todas comprometidas? ¿Por qué? ¿Marcela tú también? ¿Todas? Marcela, hemos caído en lo que se llama el adulterio según la Biblia. Acá estamos todos comprometidos, incluso los camarógrafos, los grillitos de río también están todos comprometidos, así que quiero nos mirar. O sea, el único soltero en este momento acá soy yo. ¿Y Felipe? No, J.P. también no es soltero. Hay varios solteros acá. Con razón, mirá, hay tanto como Cristófero. Gustavo, Gustavo, J.P. No, Felipe. ¿Hay quien más que es soltero acá? Felipe es soltero, J.P. Vamos a decir una cosa bien clara. ¿Cómo estamos solteros en este panel? Para que no digas que son... Por eso va a cambiar luego, ¿eh? Escuchen lo que les voy a decir. Tenemos un viaje programado a Mendoza con el grupo. Vamos a ir a Mendoza, Bariloche y ahí va a cambiar que esa es nuestra estafa. Aquí los camarógrafos y la gente de todos lados de este canal tienen solamente ojos para la Marcela Bacareza porque se vuelven locos. Sí, es verdad. Ignacio, perdóname, pero basta de acusaciones al goleo. Estás acusando de suelta. Ahí está compañera Marcela. Está casada. Mírala. De suelta. Me acusas a mí de haberte chocado en el automóvil. Acusas a Juan Pablo de haberlo sorprendido en el baño. ¡Dejudo! ¿En quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Está mintiendo? ¿Qué más? ¿Qué más? Mírala. Es verdad, Felipe. Yo te encuentro con la razón. Tú deberías aprenderle a Ignacio. Ser igual de patero. La cámara 5. Está vuelto loco con el medallón de la Marcela. No mire el medallón. Sí, el medallón. Mire el medallón. Y ese hombre que también es casado. Que tiene un hijo en el sur. ¡Desnutrido! Y aquí mirándole el escote a una mujer casada. Anda a alimentar a tu hijo. ¡Mal padre! Padre del naturalizado. Conocí al hijo del 9 años. ¿De qué estamos hablando? De los 6 metros. No, de la Larraín. No, pero Marcela, hablando ya completamente en serio. ¿Tú solucionaste tus problemas con tu ex? ¿Con cuál ex? ¿Con cuál ex? ¿Con cuál? Con el que está en México. Con tu ex. Con tu ex. Con tu ex. En serio, solucionemos eso. Porque si no, estamos cayendo en una busteria. Marcela. Y eso es pecado. Y es muy feo. Felipe, no digas esas cosas. Ya. Aparte que nos estamos cuidando, Marcela. ¡Oh! ¡Ya! ¡Vado! ¡Necho, Necho! ¡Chicos! ¡Es verdad! ¡Necho, Necho! ¡Necho, Necho! ¡Necho, Necho! ¡Necho, Necho! Disculpa. Un momento, no. Disculpa, David, que me tengo que ir. Muy bien, muy bien. ¿Qué quiero preguntarle otra? Acá me está escribiendo una persona que te encuentra muy atractivo y que te quiere conocer. ¿Cómo se llama? No, no, dices... ¿De dónde? Por interno me dice que te va a dar su nombre. ¿Ya? ¿De dónde? Sí, no, por interno te lo va a dar. Ok. Pero te diga más. No, no, es una persona que está bien interesada en ti. Es una persona que me dice que es de buenos sentimientos, del sur, buena gente. ¿De qué parte? Es de la octava región. ¿Concepción? ¿Concepción? Con lo que me dice acá este gallo. ¿Concepción? A ver, le voy a preguntar. Ah, es un gallo. Si no, no una persona. A ver, déjame preguntarle. ¿Ya? Sí, sí, me dice que es de Concepción. ¿En serio? Lo tengo en línea, por eso estoy... ¿Está en línea? Sí, lo tengo bien cerca. ¿Qué es lo que hace? Lo tengo bien cerca. ¿Y saben por qué lo tengo bien cerca? Porque soy yo. Y me gustaría ser tu amigo. Me gustaría ser tu amigo, Navi. ¿Aquí pueden hacer una linda amistad? Sí. Otro abrazo. Y es más, tenemos un proyecto juntos. ¿En serio? Vamos a comprar un caballo en el hipódromo. Le vamos a pagar... Está todo listo ya. Vamos a comprar un caballo en el hipódromo. Le vamos a pagar a los jinetes. Preparador físico. Preparador físico. Vamos a bajar también. ¿A dónde va? A todo el mundo vamos a bajar. ¿A dónde va? Para arreglar las carreras. Ya. Vamos a hacer una pregunta. Eso no se puede hacer. Voy a defender el equipo. Vamos, tenemos que comprar... ¿Ya? ¿También? ¿Ya? Tenemos toda la historia. Tenemos toda la historia. Vamos a traer a una persona del campo acá a Santiago. Perfecto. Les vamos a dar unos soboviles. Les vamos a pagar el pasaje. Para todos los jinetes. Urreros, urreros. Tenemos todos los jinetes. Ya, ya, ya. Felipe, yo te voy a... Emprendedores, un directorio. Felipe, una recomendación. Si quiere luego los caballos, Ítalo tiene caballo, puede llevarlo. El Felipe lo llevaría... ¿En serio tiene aras? ¿A estos dos no lo llevas? ¿A estos dos no lo llevas? Sí, por qué. Qué prestigio. ¿Cómo? Estábamos hablando de María Eugela Reyn, que es la reina de la mujer. Es la gente para el lunes, por supuesto. Sí, por eso te invito a toda la teleaudiencia para el día lunes, Fiebre de Baile, que voy a estar con una performance de Aquadance muy espectacular. Triple, Aquadance. Yo con dos mujeres voy a estar muy linda con un tema espectacular. ¿Es triple X? No, no, no. Dos X nomás. Ahora, Rodrigo, no seas... Va a haber un poco de dolor de pie, pero me voy a aguantar por estar. Están en pelotitas. Casi. ¿Por qué no viene el lunes a reforzar? Pero encantado de ver con el lunes. ¡Que vengan el lunes! ¡Que vengan el lunes! Encantado de ver con el lunes para acá. ¿Comprometido? ¿Tenemos un poco de compañería, cabrón? ¿Comprometido? Ya, gracias a ti, compadre. Daniela Díaz va a bajar a hablar contigo. Lo vamos a dejar sin ensayar y capaz que pierda, después nos va a echar la pulpa azul. Yo me preocupo de ensayar algo. Más temprano. Hombre, por internet la gente encuentra asqueroso a nadie. ¡Estoy excitado! ¡Celoso! ¿Está celoso, Felipe? Dice, arroba Kenita. ¿Pero Kenita cuánto? ¡Peínate! Arroba Kenita. A ver, ¿hay más o no? Acá hay otro. Te faltó terminar. ¡Arroba! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Chao! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao! Los vemos. Nos vemos. El lunes. ¡Gracias. Nos vemos las 10 primeras. Time. 7 o 6 años de noche. ¡Ah! Gracias por ver el video.